La pelota dentro del área chica, casi que abajo del arco, en el cabezazo, se va por encima del travesaño, tiro de meta para Boston River, estuvo cerca de primero, de todas maneras, Néstor, creo que ya habían cobrado posición adelantada. Sí, pero de todas maneras hay que ver de qué, tiene el contacto con el balón, pero no puede definir primero el sobor, que después le queda para Tomás Fernández, hay que ver de qué manera erraba ese cabezazo, bajo del otro espalho, increíble. Realmente se salva el equipo de Boston River, bueno, por momento es más, el equipo deportivo Maldonado es el equipo que propone. Bien, ahí va Fernando, el centro rebota, la pelota en costa, y se va por la raya de fondo, otro córner para el deportivo, busca y busca, quiere cantar el primer gol de la tarde, centro de cantera o no. Toque corto para Tomás Fernández, con el centro, arriba con golpes de cabeza, la estaba sacando costa, le va quedando para Dieguito Romero, Romero al área, esa pelota le quedó para Borges, dejó para Muniz, peguéle, está, Muniz sacó el remate, rebota la pelota, pedía el mano, rebota la pelota, es córner, tiro de esquina para el deportivo, está cerca el primero, Néstor. Sí, Madura, 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 el gol del deportivo Maldonado, lo tuvieron varios, y bueno, ahora quedaban reglindándole una mano, hubo un rebote, yo no vi dónde pegó, pero no, no pasó nada, se viene el tiro de esquina. Bien, aguántame, muchachos, ya voy a ir, centro, Borges, gol, 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 del deportivo, creo que fue Robert Herrera, central área, milimétrico, para el cabezazo de Enzo Borges, cabeció, y por el otro lado apareció solo Robert Herrera, para tocar la pelota y mandarlo al fondo del arco, a los 27 minutos del primer tiempo, estaba cerca, lo buscaba el deportivo, y apareció Herrera, definiendo dentro del área, el deportivo que no ni no, le está ganando al equipo de Boston River, 1-0. Bueno, y lo que decíamos, Madura, 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 el gol del deportivo Maldonado, y llegó justamente Robert Herrera, para que, bueno, la mandara al fondo de la red, de que estara la apertura, gana el deportivo, gana, viene, justo con el trámite de juego, Deportivo 1, Boston River 0. Bien, me voy a estudio, me voy con Guiri, me voy con Karen. Sí, Marcelo, para contarte que Alexander Medina dejó de ser el entrenador de Vélez Salfiel, Alexander Medina que dirigió 40 partidos, ganó 11, empató 13 y perdió 16. Algunos ya lo están proclamando como que sea el director técnico de Nacional. Santiago Silva, por este lado la está pidiendo costa, va tirando para él, lo sale a buscar morir, va tirando en corto para Mancebo, la tiene Marco Mancebo, se arrima para buscar la pelota allí, pero no se la dan a Mateo Torres, el número 27, la tiene Guzmán Rodríguez, va saliendo con la pelota el equipo de Boston River, 4 minutos, me marca el cronómetro, gana el Deportivo por 1 a 0, la tiene Leonardo Jure, trepa y va, saliendo con esa pelota Jure, tiró por el medio, el pase que iba dejándosela, ¿para qué? La venga a buscar Mateo Torres, Torres para Sosa, Sosa para Guzmán Rodríguez, la tiró por el sector izquierdo, la viene a buscar allá, dominando Pedro Silva, enganchó por el medio, sale Boston River, marca, rebota, le quedó para Núñez, sacó el disparo, gol, gol, gol de Boston River, Matías Acuña, rebotaba la pelota primero, Pedro Silva, se la tiró para el 29, que es bravo, el definidor, y cuando agarró la pelota, y dio el clarón, sacó el remate, alcanzó a tocar el arquero, Danilo Lerda, y a los cuatro minutos del segundo tiempo, empata Boston River, el partido está 1-1 en el estadio, Néstor. Había salido mejor los segundos 45 el equipo de Boston River, había que verle que tenía la pelota, le costaba tomar contacto con la misma, el equipo deportivo abandonado, y una jugada totalmente aislada, parecía que no tenía peligro, sin embargo, recibe Acuña, se da media vuelta, el disparo potente, rastrero, se estira lo que es Danilo Lerda, logra contener el balón, desviarlo, pero no terminar de sacarlo justamente, y termina en el fondo de la red, empata el equipo de Boston River, 1-1. Bien, ahora las cosas están iguales, en el estadio está 1-1, salió como un poco descuidado el deportivo, y aprovechó ese momento, Boston River para anotar el empate, van colocando el esférico por allá, por el sector izquierdo, venía dominando la pelota, Mateo Torres, Torres tiró para Sosa, Sosa la va tirando por el sector izquierdo, ya la tenía Silva, ahora la cambian para Mancebo, Mancebo tiró para Leonard Costa, costa tiró la pelota por el medio, otra vez dejándose la para Emiliano Sosa, Sosa con Mancebo, tocó para el arquero Santiago Silva, la tira cerca de la mitad de la cancha, ahora viene a buscar a Mateo Torres, la adelantó mucho, la recupera Tomás Fernández, la recupera a través del deportivo, Fernández tiró para Cantera, marca justo, muy bien robando la pelota, Pedro Silva para quedarse con ella, Silva que es el que lleva el brazalete de capitán, creo ahora, si no me equivoco el 24, van tirando para Jür, Jür por el medio, para Emiliano Sosa, arrancaron Movediza, arrancaron bien, los dos, las dos variantes del equipo de Boston River, en este segundo tiempo, Sí, sí, totalmente le dieron una creatividad diferente al equipo de Boston River, salió decidido a buscar el empate, lo logró, la pelota ahora es neto dominador del equipo visitante. Ahí va para Emiliano Gómez, va hasta el fondo, va a colocar el centro, se metió dentro del área, la tiene Gómez, Gómez tiró marca muy bien, robando esa pelota para quedarse con ella, Diego Romero, Si quieres ya se los doy. Bien, aguantame porque va al centro, viene Borges, le quedó la pelota para Movediza, ¡con disparo! Pego en el palo, Borges, ¡gol! 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 Golazo del Deportivo Enza Borges, la recibió dentro del área chica, la tocó, la mandó al fondo del arco, y a los 7 minutos del segundo tiempo, pasó a ganar el Deportivo Enza Borges, primero el remate, de Muniz que pegó en el ángulo superior derecho del arco de Santiago Silva, el rebote le quedó para Enza Borges, el goleador no perdona, Deportivo Maldonado 2, Boston River 1, Néstor. Bueno, realmente que verá el disparo de Muniz, estrellándolo en el caño horizontal, realmente impresionante, le quedó servida, a pedir de Boca para el tanque Enza Borges, y bueno, no dudó, la mandó al fondo de la red, vuelve a ponerse en ventaja el equipo deportivo, 2 a 1, frente a un Boston River que había salido mejor, en los segundos 45 minutos. Ahora, atención Lucas, pero tenemos chequeo de Val, lo que pasa es que habían dos jugadores, ¿no? detrás de Enza Borges, ¿no? retomando la transmisión los amigos de FM San Fernando, 9 minutos ya, marca el cronómetro en un ratito, Moeira Estudios, con información con Guiribogio, con Karen Toreo, ¿cómo sigue la fecha? ¿Qué es el final de esta cuarta fecha? ¿Sí, Lucas? Cuando quieras tengo de los suplentes de Maldonado. Bueno, perfecto, ahí va la pelota hacia arriba, golpe de cabeza, se va afuera, ahora tengo tiempo, me quedo con Lucas Regueira. Con la número 2, Gonzalo Silva, con la 4, Ángel Cayetano, con la 9, Marcos Camardo, con la 19, Facundo Teable, con la 20, Agustín Alfaro, con la 21, Matías Celechea, con la 23, Facundo Pires, con la 32, Claudio Spinelli, con la 34, Nantoleo, y con la 35, Juan Pablo Pelada. Bien, acomodando la tabla, Willy O' Karen, ¿le digo los cambios? Sí, a ver, se va a venir, Plada y Camarda, ¿sí? Sí, acuérdese. ¿Lo puedo contrariar o no? Dígame. Yo para mí que le va a dar un rato a Spinelli y a Toledo igual, me parece a mí. Pero claro, no sé hasta dónde porque lo va ganando por ahora, Lo va ganando y lo tiene reservado para Fortaleza. En este momento yo creo que son los dos cambios que se pueden llegar a venir para darle un poco de aire. No estaría mal verlo a Plada un ratito, ¿no? Le digo quién sale. A Plada. Sí, sí, a mí me da la sensación de que pueden ser los dos cambios. Bien. Acuérdese. ¿Quién diría usted que se iría? ¡Centro! ¡Gol! Viene Silva, rebotó el remate a la carrera de Mancebo. ¡Gol! 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 ¡Gol de Boston River! La clavó en el ángulo Mancebo a los 19 minutos después de un rebote. Se quedaron todos parados en el fondo del Deportivo. Algo le reclamaba el asistente y la clavó en el ángulo. Se estaba definiendo muy bien Mancebo, Néstor. Ahora el partido está dos a dos. Sí, yo esperaría para gritarlo. Estuvo bien Marcelo, por supuesto, pero no. A ver, a mí me da la sensación de que cuando hace la media chilena o la chilena esa, el hombre de Boston River estaba fuera del terreno. Esperemos a ver qué es lo que dice el árbitro Valle en este caso, Jimmy Álvarez. ¿Vos sabés que a mí me quedaron dudas también en esa jugada? Sí. También a ver si la pelota estaba afuera cuando el jugador la retrocede para atrás que da el pase de gol. Sería algo inesperado si Jimmy se iba a anular el gol, ¿no? No creo. Bueno, muy bien. A ver, el árbitro está esperando. Señoras y señores, está acá dos a dos el partido lo ganaba el Deportivo en un momento muy bueno del equipo de Fabián Coito. Pasó lo mismo en el primer tiempo también. Y cuando mejor se juega le llega al otro. Sí, estamos esperando ahora por la revisación del VAR. A mí me deja esa sensación. Para mí estaba fuera del campo de juego. En línea estaba muy bien ubicado, tendría que haberla visto. Pero bueno, el VAR ahora está interpretando a ver si estaba todo en condiciones de dar el empate o vuelve justamente y le saque de arco. Bien, ahora quedaría regalado el asistente que estaba, si a nosotros nos quedaron dudas, estaba recto a la jugada él. Del lado de él fue justito, ¿no? Sí, exactamente. Del lado de él no tenía hombres adelante, está solo el jugador de Boston River jugando la pelota increíblemente, bueno, la salva justamente de Daniel Olerda. Bueno, atención, es gol. Es gol. Es gol de Boston River, señoras y señores, está 2 a 2 el partido. Vamos a ver Massimiliano Cantera, Cantera va tocando esa pelota más atrás, dejándosela para Martín Ferreira. Cuatro goles, ¿eh? Aquí en el estadio Domingo Uruguay, me saque esa pelota y ahí la tiene Martín Ferreira. Adelanta con la pereférico, rebota en el árbitro, para el juego, para el juego. El árbitro, iba al pase para Tomás Fernández, rebota en el árbitro del partido. Tiene salida el equipo de Fabián Coitón. Bueno, muy bien, ahí está, arriba Hernán Toledo, Toledo tiró para Piri, Piri para Dieguito Romero, ahí va Romero tirando otra vez para Toledo, Toledo para Romero, era para Spinelli, marca muy bien, recuperando el esférico para quedarse con ella, Mansebo, se la robó Spinelli de nuevo, enganche hacia el medio, cubre la pelota, cambiará por el centro derecho, viene el pase para Massimiliano Cantera, se soltó Guillermo Cotunio por afuera, Cantera tiró para Cotunio, va a colocar el centro, pelota al área, arriba, la venía a buscar Costa con golpe de cabeza, recupirá Facundo Piri, Piri tiró para Toledo, corre Toledo, en el mano a mano metió el cuerpo y ganó, para Toledo por afuera, hace la pausa, se frena, ganó la raya, se va por arriba, se frena de nuevo, ahí está, 37 minutos, la tiró para Facundo Piri, busca el centro, no puede, tiró muy bien para Hernán Toledo, la pelota que va a caer, seguramente dentro del área, colocó el centro, al segundo palo, le quedó para Matías Terechea, tiró para Cantera, Peguene Cantera, está, gol, 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 del deportivo, Massimiliano Cantera, la recibió en el área, y con un remate, extraordinario, fantástico, la metió limpita, en el ángulo superior, derecho, del arco que defiende, Santiago Silva, apareció el fútbol, apareció el talento, Massimiliano Cantera, anota el tercero, pasa a ganar el deportivo, tres, Boston River, dos a los 37 minutos, del segundo tiempo, Marcelo, Marcelo, el 24, Diego Romero, es el que se retira, y el número 20, Agustín Alfaro, es el que ingresa, bien, muy aplaudido también, Dievito Romero, atención, porque, había bajado el nivel, Cantera, lo decíamos, ¿no? Y hay que ver el golazo, realmente, porque no fue un gol, fue un golazo, una exquisitez, del hombre del deportivo, Maldonado, para ponerlo nuevamente, en detaja, pero hay que ver una cosa, ¿no? Realmente, un jugador, que juega en equipo, y hablamos de Matías Terechea, tenía todo para rematar, se había preparado, vio que entraba Cantera, dijo, toma, a cielo vos. Hernán Novik, es el jugador, que ingresa, en Boston River, y se retira, Mateo Torres, con el número 27.